La psicología es la ciencia de la mente humana. ¿Qué es la mente? Es el conjunto de capacidades que el cerebro realiza, como pensar, recordar, sentir e imaginar. Es comparable con el software. Lo que el cerebro hace es inmaterial. El cerebro es comparable al hardware. La mente sirve para usar la razón, pero también sirve para sentir. Las emociones son reacciones de un animal ante el medio que lo rodea. Están provocadas por un estímulo externo o interno y producen una explosión del cuerpo que dura poco. Suelen ser muy intensas. Las emociones básicas son alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y sorpresa. Los sentimientos son parecidos a las emociones. Son nuestra manera de responder a las acciones de otras personas, animales, cosas o situaciones. Son algo interno y a veces no se manifiestan en el cuerpo y así se pueden ocultar. Duran mucho tiempo. Varían mucho según la edad, raza, sexo y cultura. Son aprendidos y surgen después de las emociones. Ahora vamos a enseñaros algunas situaciones de ambas para entender la diferencia entre ellas. Imagina que te regalan una de esas cosas que tanto te gustan por tu cumpleaños. Tu cara se ilumina y te sientes muy bien. Eso es la alegría. Pero poco después se te cae y se rompe. Te dan ganas de llorar. Eso es la tristeza. De repente, mientras recoges los restos del suelo, una araña sale de la nada y, por supuesto, no te gustan las arañas, así que te asustas. Eso es el miedo. Bueno, dejamos de lado y pasemos a los sentimientos. Piensa que tienes un amigo o amiga que conoces desde hace mucho tiempo y has notado cierto afecto por esa persona. No sabes lo que es, pero por lo que ves, no se quiere ir. Obviamente, eso es amor. Unos días después decides confesarte, pero antes de que puedas decir nada, tu amigo o amiga dice que ya tiene pareja. Aparte de sentirte triste, te sientes muy solo o sola. A eso se le llama soledad. Llegas a casa y recibes un mensaje de tal persona diciendo que piensa en romper con su pareja. No te sientes especialmente feliz, pero piensas que a lo mejor te llegará a elegir. Eso es la esperanza. Esperemos que los ejemplos hayan sido entendibles. Buenas tardes, José. Muchas gracias por dejarme entrevistarte. ¿A qué te dedicas? Buenas tardes. Muchas gracias a ti. Mira, en primer lugar, pues me dedico... Hay una parte mía que es la parte docente de las clases, así como mi parte de investigación sobre mi trabajo a través de muchos años de la figura humana, el retrato, con distintas técnicas. ¿Cómo crees que pueden influir en tu trabajo las emociones? Pues yo creo que es casi todo, ¿no? En función de cómo las emociones, sobre todo el modelo a lo que voy a representar en el trabajar, sí que influye bastante. ¿A lo largo de tu vida crees que puede haber cambiado tu estilo según te sentías? Según me sentía, yo creo que no, pero sí que ha cambiado en función de las maduras que uno va cogiendo, ¿no?, conforme van pasando los años. ¿Y en tus alumnos? ¿Notas que cuando pintan hay cambios según su estado de ánimo? Sí, en función también de las maneras de cada uno, sí que cambian, pero eso es algo muy normal. ¿Alguna vez has pintado un cuadro y lo has roto porque no te gustaba? Romper, no, pero sí que he tenido un cuadro... Yo siempre tengo muchos cuadros en danza, igual tengo 30, 40 cuadros o más, y igual tienen ahí un año de 3 y 4 y algún día pues cambio y sí que he pintado encima romperlos, ¿no?, pero pintar encima otra cosa, sí. ¿Y cómo te sentiste cuando tuviste que pintar por encima? Pues la verdad es que muy contento porque es una manera de darle otro enfoque o de otro punto de vista, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video.